Fulo Linares, bienvenido. ¿Cómo estás, papá? Muchas gracias, Mayer. ¿Cómo estás, querido amigo? Bien. Un placer estar en tu podcast. No, en verdad que me da mucho gusto tenerte. Yo, desde hace mucho tiempo, yo te vengo siguiendo tus pensamientos, tus ideales. Y a mí me ha faltado ese sentarme contigo y dialogar, porque muy poca gente tiene el conocimiento que tú tienes en tanta variedad de temas como en tanta profundidad. Tú eres economista, por un lado, ¿verdad? Bueno, yo no soy todólogo. No. En Panamá abundan los todólogos. Yo no me considero todólogo con el respeto de los todólogos. Yo soy abogado, no soy economista, aunque en los últimos años he estado tratando de ser un poquito autodidacta en economía, leyendo a Friedman, a Mises, a Bastiat, y básicamente el liberalismo económico liberal, para poder entender la locura que hacen los gobiernos. Pero no, soy abogado. Volker fue el que realmente cambió el juego con la inflación de los setentas. Bueno, sí, bueno, lo que la gente no entiende a veces, sobre todo aquellos que promueven la intervención estatal y el gasto público como una forma de generar riqueza, lo que es un contrasentido, es que, sobre todo aquellos que siguen el famoso keynesianismo, es que la inflación es un efecto monetario, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, Estados Unidos lo está sufriendo ahora como consecuencia de que en los últimos 15 años se ha impreso, la Reserva Federal ha impreso más del 60, 70% de los dólares que están en circulación en el mundo de la nada, ¿no? Porque antes, recuerda que antes del 72, el dólar tenía un valor oro. Valor oro. Y Nixon en su momento dijo que de manera temporal. Ah, era temporal. De manera temporal y para proteger el dólar de los especuladores horrorosos, cuando los mayores especuladores son los que trae a la impresora, ¿no? Iba, sacó el dólar del valor oro. Y ahora mismo, antes la Reserva Federal no podía imprimir dólares si no tenía el soporte en oro. ¿Qué significaba eso? ¿Por un dólar yo tenía que tener que una onza de oro? Bueno, no recuerdo cuál era la medida exacta, pero el valor oro les decía que, bueno, que el dólar va a valer, la onza de oro va a valer, por un ejemplo, 6 dólares. Y entonces ese era, tú tenías derecho a tener, cuando tú tenías un dólar en tu cartera, tú podías ir en cualquier momento a un banco y decir, ¿sabes? Cámbiame este papel que por un oro, por oro. Ah. Eso es lo que significaba. O sea que el papel no vale nada per se. Lo que vale es lo que representa en, eso se llama en, sí, en contrapeso, ¿no? Al quitar eso, el papel queda libremente, eso, un papel, un papel higiénico, ¿no? Y el valor se lo asignamos los humanos. Aunque, bueno, el valor lo viene asignando, entonces es la confianza que tiene la persona que decide escoger esa moneda, en este caso el dólar como moneda de reserva y de refugio para sus activos. ¿Por qué la gente no escoge el peso mexicano o no escoge el yen japonés? No confío en los mexicanos. Si no todo el mundo quiere el dólar, porque en la mente de la gente siempre ha estado, aunque cada día se debilita mucho más eso, de que el dólar es el último refugio o el país más fuerte que puede sostener, donde yo puedo proteger mi riqueza. Y eso ha sido así, y todavía es así, aunque en la medida en que se vaya entrando y aumentando la crisis de exceso de impresión de billetes y los déficits fiscales debilitan mucho más la premacía del dólar como moneda de reserva mundial y de intercambio mundial, agravado aún ahora mismo, por ejemplo, de que, otra anécdota, yo no soy economista, pero esto está hasta lo que pueden googlear, cuando Estados Unidos se salió del patrón oro, que es el término, ellos obviamente para no dejar el dólar sin ningún backup se fueron y hubo un acuerdo en ese momento con la gente de Arabia Saudita y los Estados Unidos le dijeron, a Arabia Saudita, que es una dictadura fuerte, entonces le dijeron, vamos a hacer una cosa, yo, Estados Unidos, me comprometo, a pesar de que tú eres un dictador que agarra a las mujeres como si fueran la mascota de la casa y a tus presos políticos los matas y lo que sea y quieres meterle bomba atómica y eres el financista de la gran mayoría terrorista a nivel mundial porque la Torre General lo tumbaron egipcios, no iraquíes ni afganos, si la gente no se acuerda de eso, no egipcios sino de Arabia Saudita y también egipcios, tú lo que vas a hacer es que yo te voy a proteger, no matter what, siempre y cuando tú solamente aceptas para comprar, para vender tu petróleo, que te paguen con dólares y eso lo hizo Estados Unidos con Arabia Saudita y a la vez se fue la tendencia con los otros países miembros de la OPEP, lo que es una especie de darle cierto, de atar a pesar de que lo sacaste del oro, lo atas en cierta forma al petróleo porque tú puedes decir, bueno, yo tengo aquí dólares y si worst case scenario yo puedo comprar petróleo y después el petróleo lo puedo cambiar por lo que sea, pero hoy en día, después que los Estados Unidos, yo soy pro gringo, yo hago la aclaración, yo soy pro gringo en el término, el punto de que yo creo en el concepto de life, freedom and the pursuit of fucking happiness, que está en la constitución también, y Fanny Holtar también, para acá para los criollos, que está en la constitución americana, pero no soy gringuero, porque a pesar de que soy pro gringo, yo no acepto que te buleen, ni que te traten mal, ni tengo mentalidad bananera, ni el complejo de tercer mundista, y eso es el gran error que tenemos nosotros como nación, pero ese es otro tema, pero en Estados Unidos, lo que está pasando ahora mismo, es que debido a que, y es producto de la inflación, es que el dólar cada vez se está debilitando mucho más, producto del exceso de impresión de billetes, y los países árabes, Arabia Saudita, Irak, bueno, Irak está controlado, pero otros más, a lo mejor dicen, que están como que se sienten un poquito más, con más, con más fortaleza, de empezar a recibir, ventas, en petróleo, en otros países, la verdadera razón, por la que Irak, por la que tumbaron a Saddam Hussein, fue básicamente, porque Saddam Hussein, al final de su manato, empezó a aceptar, cuando le pusieron todas las sanciones, habidas y por haber, y yo digo, bueno, está bien, yo voy a venderle a los europeos, y le voy a aceptar euros, entonces cuando hizo Saddam, y lo mismo pasó con Gaddafi, Gaddafi también, que es otro país petrolero, cuando los gringos le pusieron las sanciones, y dijo, yo no te voy a comprar tu petróleo, y diga, bueno, está bien, yo lo voy a vender a los europeos, o se lo voy a vender a los australianos, recibiendo cualquier moneda, y eso fue lo que hizo que los tumbaran, no fue, dije, por la democracia, ni por la defensa de los derechos de la gente, eso es puro bullshit, eso es puro bullshit, brother, lo que fue, fue que los gringos vieron sus intereses afectados, y los acabaron, ¿no? So, vamos a primer paso, dije, economía de grado uno, yo no soy economista, no, pero explícame el concepto, ¿cómo me afecta a mí, como panameño, que los gringos estén imprimiendo más dólares? Bueno, en la medida en que, o sea, Panamá, en Panamá usamos el dólar, Panamá no tiene moneda de cursos forzosos, eso significa en nuestra constitución, somos un país, sui generis en ese sentido, de igual forma no tenemos banca central, y somos un país, gracias a Dios, gracias a Dios, únicos y sui generis en ese sentido. ¿Tú te imaginas? Sin embargo, por tradición histórica, desde 1850, que se construyó el ferrocarril interoceánico, transímico en Panamá, aquí se ha usado la moneda, el dólar como moneda de uso común, ¿no? Y hoy en día, a pesar de que aquí podemos tú y yo, tener una transacción monetaria, en yuanes, o en cualquier moneda, la tradicional es que ese dólar, porque los bancos son los que básicamente aceptan dólares, entonces, a esa moneda, cuando el dólar está fuerte, y los que podemos viajar y vamos afuera, a Colombia o a Latinoamérica, inclusive a Europa, inclusive, nos sale mejor llegar con dólares, porque compramos más, utilizando menos dólares, pero hoy en día, con el proceso inflacionario, el dólar se ha devaluado mucho, se está devaluando, y hoy en día, es carísimo, porque el dólar cada día compra menos, por eso que, y vuelvo, no soy economista, pero cuando la gente habla de salario mínimo, o de aumentos de salarios forzados, sin tomar en cuenta la productividad, productividad, al final eso no funciona, porque de nada sirve tener más plata, si con esa plata, a pesar de que es más plata, sigo con promeno, con promeno que antes, cuando yo iba, yo tengo 56 años, yo cuando iba a la escuela, en la Salle, en los años 80, o al principio de los 70, final de los 70, cuando estaba en secundaria, primaria, yo con un dólar, me compraba dos sodas, cuatro empanadas, y un paquete de galletas, o yo llevo un dólar, a la cosita de alguna escuela, yo no creo que de Abaina, me como, yo no sé, una corbata, una ena así de Abaina, y eso es lo que, la gente no entiende, de que el tema no es tanto, cuánto gano, sino qué es lo que puedo comprar, con lo que gano, y si de nada sirve, tener un aumento de salario, por ejemplo, yo aún, mis ingresos aumentaron, por mi esfuerzo, y mi reconocimiento, 5%, pero si la inflación es 9, entonces, claro, y la inflación, siempre es un impuesto, escondido, la inflación, siempre, ¿qué significa eso? Es un impuesto, porque, la inflación, el exceso monetario, lo producen, los gobiernos centrales, al imprimir, excesivamente, una moneda, sobre texto, de que ellos puedan pagar, sus cuentas, de la nada, correcto, de la nada, porque, de la nada, y eso hace que, el que tiene ahorros, en dólares, mis ahorros, se diluyen, exactamente, esa es la palabra. Y eso fue lo que pasó, en la pandemia, cuando, creo que Biden, agarró y dijo, que vamos a darle, 1200 o 2000 dólares, a todos los americanos. Sí, entre otras cosas, y por ejemplo, toda esta inflación, está pasando, a pesar de que, de que el famoso, proyecto insignia, de Biden, no fue, no pudo pasar, inclusive, porque no tuvo el apoyo, del 100% de los demócratas, que estaban claritos, de que lo que, en vez de tener una inflación, hoy en día, de 9 o de 7, estaría en 25. Este es el infrastructure plan. El infrastructure plan, que no pudo pasar, exacto, pero no pasó, porque no, ¿no había plata? No, ¿de dónde vas a sacarla? No pasó, porque no tuvo los votos, en el partido demócrata, porque el partido demócrata, tiene mayoría, tiene mayoría en el senado, y tiene, y tiene 50% del congreso, y el que rompe el tie, es la vicepresidenta, entonces, y no se puede, porque a pesar de que, hay diputados demócratas, mayoría, algunos, no todos, ni la mayoría, pero algunos, todavía tienen la sensatez, y la independencia de criterio, de entender, de que eso es un camino suicida, y lo vemos, y lo vemos en el ejemplo clásico de Venezuela, y no es que queremos usar Venezuela como ponchimbak, pero es el que tenemos aquí al lado, y Venezuela es un país, no es que tiene petróleo, es el país, que más reservas petroleras tiene en el mundo, más que Saudi Arabia, todavía las tiene, todavía, by far, by far, lo que pasa es que es un petróleo pesado, que requiere mucha inversión, o más trabajo para sacarlo, pero es petróleo, y Venezuela, hoy en día, el bolívar venezolano, vale, lo utilizan para papel higiénico, ¿por qué? porque el gobierno, utilizó, su facultad de imprimir papel, y darle subsidios a todo el mundo, con papel, y ese papel al final, termina valiendo lo mismo, o menos que el papel de monopolio, que la moneda de monopolio, y entiendo que hoy en día, en Venezuela, la gente exige dólares, bueno, Venezuela está totalmente dolarizada, de facto, porque no hay otra forma, pero además, al final, ¿quién termina perdiendo? Todos terminan perdiendo, pero los que más, los que más se joden, son los más pobres, porque son los que no tienen la capacidad de acceder a los dólares, ¿no? El de la clase media, o el que todavía, la clase más alta, que tiene la posibilidad de tener, una cuenta de banco afuera, o tuvo la posibilidad de abrirla, cuando se podía hablar, puede, puede todavía mantener, pero el que no se jodió, entonces, por eso es que, se llaman a toda esta gente populista, porque hablan bonito, y la gente se, a veces se come los cuentos, pero al final, a la larga, terminan pagando el pato, ¿no? Así es. Así que. So, eh, Julio, paréntesis, anécdota, eh, ¿tú sabes cuándo fue la primera vez que yo te vi, o te conocí? Eh, no, te va a dar risa, no me acuerdo. Yo te vi, ok, estaba preso en Colombia, y yo te vi en un documental, acerca de Panama Papers. Ah, pues no, puede ser, como no, como no, como no, pero yo hablé mucho de eso. ¿Cuál fue la mayor catástrofe de esa parte del título? Bueno, yo, yo creo que Panama Papers, per se, eh, es un, es un, es un, es un, es un, es un, es un documental, para ponerlo de alguna forma, o, eh, que no tiene mayor, que no aguanta ningún sustento, jurídico, jurídico, económico, y real, eh, eh, para empezar, eh, yo creo que la culpa de, 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 de todo el tema este, de los Panama Papers, ha sido, yo no, ha sido nuestros propios gobiernos, que no han querido entender, primero, que Panamá es un país independiente, y soberano, eso no quiere decir que nosotros vivimos, vamos a vivir en una isla, y no podemos tener relaciones con, con los otros, pero no, pero hay, la, los países, cuando se tienen relaciones, entre ellos, al igual que las personas, como tú y yo, y nosotros cuando tenemos relaciones contractuales, nos guiamos por, principios de ética, y de derecho, eh, civil, penal, comercial, en el caso de Estados, de, de las relaciones entre los Estados, es el derecho internacional, y el derecho internacional, no son los estándares internacionales, que llaman por ahí, que inventa la OCDE, inventa el GAFI, después inventa la Unión Europea, y los inventan, y lo llaman estándares, cuando los únicos que los inventaron, fueron ellos, sin preguntarle a los demás, sino que el derecho internacional, son normas básicas, estandarizadas, en la Carta Constitutiva, de las Naciones Unidas, que se hizo, en el año 47, con el propósito fundamentalísimo, de evitar que los países más grandes, bulearan a los más chicos, o los trataran de colonizar nuevamente, y esos principios son, el de la igualdad jurídica de los estados, de que todos los, eso significa que todos, aunque sea en papel, pero eso es lo que significa, de que los países, todos, ante la ley internacional, todos son iguales, y ni un país puede imponerle a otro, un criterio, al menos que yo lo acepte, de una manera libre, libre, voluntaria, y sin, y sin, y sin, y sin afectación de mi voluntad, el derecho a la soberanía, cada país, tiene derecho a ser soberano, y eso implica, eso implica, a ser capaz, de establecer sus propias leyes, de acuerdo a su imagen, y semejanza, de acuerdo a sus propios criterios, ¿no? Y diseñar su economía, su fiscalidad, su, su, su política monetaria, y su política criminal, de acuerdo a sus propios intereses, y no siguiendo lineamientos, de otros, y mucho menos estándares, de esa naturaleza, y, y así, el principio, por ejemplo, de no intervención, que significa que ningún país, puede intervenir, en los, en los, en los intereses, internos, de otro país, ya sea directo o indirectamente, y todos estos principios, son, fueron, son violados, por la, organismos, como la OCDE, y el GAFI, que no son organismos internacionales, sino que fueron creados, precisamente, por el G8, que son los países, supuestamente, más desarrollados del país, del mundo, para imponer su política, su geopolítica, a los países más pequeños, arropándolas de estándares, y Panamá, desde hace más de, desde los años 90, estaba en listas negras, de todos estos países, pero nadie le hacía caso, y no solamente nadie le hacía caso, en Panamá, sino que los países de afuera, tampoco le hacían caso, porque cada vez que se acaban, con esas cuestiones, Panamá decía, no, Panamá, o sea, si yo voy a, para hablar de estándares, tenemos que sentarnos, y ponernos acuerdos todos, pero no pueden haber estándares, que nada más lo implementan, unos, hacia otros, y encima, no se le aplican a todos, por igual, y aquí el error ha sido, que desde el 2016, para acá, aquí se, simplemente, se cedió, y se pensó, de que cediendo, se iba a lograr, saciar los intereses, de esta gente, y nos hemos pasado, 20 años, cediendo, bajándonos los pantalones, y cada vez que alcanzamos, una meta, nos la siguen subiendo, y esa diplomacia, cayé, cayé, está lo que cayé, no, cayé, es una lubricación, que se usa para, para, actos sexuales, más placenteros, ¿no? Diplomacia cayé, pero si seguimos con una, y no tengo nada, el cayé es un buen producto, pero con esa diplomacia cayé, tenemos 20 años, de estar, aprobando leyes, en este país, a diestra y siniestra, que dificulta la banca, afecta el derecho a la propiedad, afecta el derecho a la privacidad, la, 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 la confidencialidad financiera, etcétera, el hacer negocios, ahora, ahora uno, 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 relaciones comerciales, de finanzas, uno habla de buena fe, y ahora aquí en Panamá, tenemos que hablar de, es de tratar todo el mundo, de maleantes, porque, porque eso no puede ser, guilty de proveniencia, y nos están poniendo, requisitos, que en los otros países, sobre todo en los países, que nos los exigen, no lo cumplen, no lo hacen, entonces, y por eso que yo no critico, tanto a Europa, ni a los Estados Unidos, porque ellos al final, si se comportan como países, independientes y soberanos, tratando de, de imponer sus intereses, y nosotros, la culpa es nuestra, porque el mundo no cambió, cambiamos nosotros, cambiamos nuestra mente, cambiamos, pareciera que, ese, ese dinamismo, para alcanzar la soberanía, que, que mantuvimos por muchos años, se desvaneció, de la nada, y ahora, simplemente, somos un país, de gente, mediocre, sin, sin, sin amor propio, con complejo, de inferioridad, y, donde aceptamos, cada cosa, cada mierda, que nos dice, cualquiera persona, nos la aceptamos, cualquier país, y hacemos una especie, de mea culpa, cuando no lo merecemos, y, 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 termino diciendo, el tema de las drogas, Panamá está en el medio, del país más, consumidor de drogas del mundo, que es los Estados Unidos, y el mayor productor, que es Colombia, ¿no? Y en el, y en el Interinta México, que es el mayor distribuidor, los tres, son países de la OCDE, supuestos países, que tienen los estándares, más, mejores, no más mejores, mejores, de gobernanza, ¿no? Y los tres, el país más consumidor, el país más distribuidor, y el mayor productor de drogas, nos señalan, y nos tienen en lista, a Panamá, que no tiene nada que ver, en esto, solamente estamos en el medio, de que la culpa, el narcotráfico, y el lavallonero, es de nosotros. Es culpa de Panamá. Y lo peor, y lo peor es que nosotros, no lo aceptamos. Entonces, ese es el problema. So, ok, so, dame un tema puntual, en donde, nos echaron la culpa, y cuál fue la reacción, del Ministerio de Relaciones Exteriores, o del gobierno. Bueno, yo te, yo te hablo, por ejemplo, el intercambio automático, de información, epa, ajá, el automático, Panamá, no es que, se rechaza, o sea, no es que se rehusaba, a intercambiar información, porque pasa que, la información fiscal, la información, la cooperación, primero que todo, Panamá es un país, que no tiene, que tiene una fiscalidad territoria, y Panamá, ¿qué significa eso? Vamos, vamos para allá, si Panamá, no le interesa, la información, fiscal, de sus ciudadanos, claro, ni de los extranjeros, en Panamá, porque, yo no le cobro, impuestos, como Panamá, yo no le cobro impuestos, a los ingresos, que, el panameño, que vive aquí, o el extranjero, que vive aquí, genere, en París, o en Francia, o en España, porque eso es problema, yo, solamente, eso se llama, el principio de la territorialidad, Panamá solamente cobra impuestos, a los residentes en Panamá, extranjeros, o panameños, que generen renta, en Panamá, si esa persona, también genera renta, en Venezuela, o en Colombia, yo no le voy a cobrar, sobre esos ingresos, porque eso, lo tienen que cobrar, Colombia, Venezuela, en Estados Unidos, no es así, ni en Europa, tampoco, en Estados, y en muchos países, latinoamericanos, que se creen, que se creen hat, pero no lo son, no, entonces tienen, tienen las políticas de infierno, fiscales, y Panamá es un paraíso, pero, fiscal, pero digo, claro que lo somos, porque nosotros queremos ser paraíso, nosotros no queremos ser infierno de nadie, esa es nuestra marca, esa es nuestra marca, pero nosotros hemos aceptado, que eso, eso, eso es una marca negativa, cuando es positiva, pero en Panamá, en Estados Unidos, qué es lo que sucede, en Estados Unidos, si tú naces en Estados Unidos, o tienes un green card americano, o eres considerado un taxpayer en Estados Unidos, tú tienes que pagar impuestos sobre todas tus rentas, no solamente las que hacen en Estados Unidos, sino las que generes, por ejemplo, en otros países como en Panamá, etcétera, en el caso de Europa, eso es independiente, así sea que tú nunca hayas entrado a Estados Unidos en tu vida, en Europa es algo similar, pero no tan drástico, en Estados, en Estados, en Europa, siempre y cuando la persona viva en un país europeo, entonces, esa persona está sometida, a pagar impuestos por todos sus intereses, entonces, en primer punto, Panamá, o sea, tú no firmas un tratado, si no tienes interés, si no tienes un beneficio, tú no entras en un contrato, si tú no tienes un beneficio equitativo, con la otra persona, si yo firmo un tratado de intercambio de información con España, o con Francia, o con Estados Unidos, ellos se van a beneficiar, porque van a recibir información, de españoles, exacto, pero yo no, porque yo no cobro los impuestos de allá, eso por un lado, por el otro es, desde cuándo, o sea, Panamá, o sea, yo, 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 yo no, el, el intercambio auto, el, antes de mil, antes de hacer el intercambio automático, se intercambiaba de manera, eh, on a case by case basis, que significaba eso, que si, si Francia quería, decía, a Panamá, eh, yo tengo, esta sociedad, eh, que, que yo sospecho, que es de un francés, quiero que me dé esta información, para que me la pueda conseguir, entonces, él, Panamá le decía, aguanta, ok, pero tú tienes que, yo te la puedo dar, pero tú tienes que demostrarme primero, uno, que tú has tratado de buscarla, que tú has tratado de buscarla primero, ok, me tienes que demostrar, tienes que demostrarme que esa información, la, la, es producto, de una investigación, en un juicio, que está pendiente, no es un phishing expedicio, o sea, porque, phishing expedicio significa que, quiero ver, que tiene, para ver que encuentro, tú no puedes hacer eso, no se puede hacer, tienes que ser, tienes que, cuando tú pides algo, cuando el estado pide algo, a una persona, de su información, financiera, esa, esa, esa información tiene que ser específica, y no solamente tiene que ser específica, de que yo quiero buscar, esta plata, o esta cuestión, tiene que ser específica, sino que además tiene que tener un sustento, cuando se inventa el, el automático, simplemente, yo, aquí viene una persona, de España, y abre una cuenta, y automáticamente, el banco panameño, tiene la obligación, de reportarle al fisco español, de que aquí hay un español, que abrió la cuenta, pero sin embargo, en Estados Unidos, ellos no hacen eso, no, no para nada, y en Londres, no hacen eso, mira, que es lo que se dio cuenta ahora, que como le decían a Londres, Londongrad, no, Londongrad, porque la mayoría, de los oligarcas rusos, viven en Londres, y tenían, más de 6, 6 mil trillones de dólares, invertidos, en bienes raíces, en Londres, y en yates, y en vainas, entonces, se dieron a cuenta, ahora por, por todas las, bueno, entonces otra cosa, Holanda también, no, que también es otro país, que nos mira despectivamente, y nos dice, que somos lavados de dinero, Holanda, también las firmas de abogados, holandesas, eran los que le manejaban, toda la plata, a la petrolera rusa, entonces, el punto es, de que, Panamá tiene que entender, de que una cosa, es cooperar, pero yo no puedo cooperar, eh, a la fuerza, y sobre todo, en contra de mis intereses, ¿no? y mucho menos, con países, que me, que me, que me discriminan, y me ponen en lista, entonces, una de las soluciones, debiera ser, y lo triste, es que ni, ni ningún presidente, en los últimos cinco años, se ha atrevido a decirlo, y mucho menos, los candidatos, incluyendo a todos, de los que hay ahora mismo, se van a atrever a decirlo, porque primero, ellos prefieren mantener su visa americana, a defender el país, como tienen que hacerlo, si es que quieren ser presidente, eh, una de esas, es decirle, es empezar Panamá, utilizar el canal, eso, como arma de defensa, y poner a países, en una lista discriminatoria, no impidiéndoles, que pasen por el canal, porque eso, eso es ingreso para nosotros, pero si tú, por ejemplo, Francia, cobrale más, yo le voy a cobrar el 100% más, o el 50% más, y si no te gusta, bueno, vente para el Cabo de Horno, pero, pero mientras sigamos, por un lado, los franceses, y los europeos, y los americanos viniendo, bueno, los americanos no inverten mucho, pero viniendo aquí, a ganarse todas las licitaciones del metro, y de los puentes grandes, y ganarse todos los contratos, pero por el otro lado, nos dicen que somos, somos paraíso fiscal, y por lo tanto, somos un país de lavado de dinero, no vamos a salir de este hueco. Yo entiendo que hay, hay una instancia, un cuento que me, que sé, de los tiempos de Martinelli, cuando Francia nos quería meter el hueco. Bueno, hay que reconocer, que en ese, no sospechó la verdad, que, y eso fue el ministro, Fran de Lima, y hay que reconocerle, que en ese momento, porque no siempre, ni después, ni antes, pero por lo menos en ese momento, tuvo a la altura de la circunstancia, y le dijo a los franceses, que si, por habernos puesto, en la lista negra, de Francia, en la primera, intento, y dijo, ah sí, yo no te voy a dar el contrato a Alston, de los trenes del metro, y enseguida nos sacaron, pero qué pasó, le firmaron el contrato, y después nos volvieron a poner, y nadie más se atrevió a rofearlo, de esa forma, y ahí estamos, entonces ellos siguen con los contratos, por un lado, o sea, las empresas francesas, pueden venir a invertir aquí, con los brazos abiertos, y con tratamiento, expedito, pero los panameños, y las sociedades panameñas, y la jurisdicción panameña, es catalogada por Francia, como el bastión del lavado de dinero, y los piratas, y como una jurisdicción pirata, olvidándose de los franceses, que los primeros piratas, fueron franceses y holandeses, los primeros piratas, como conocemos a los piratas, esos del Caribe, no eran ni panameños, ni siquiera, eran ingleses, franceses y holandeses, que querían tumbar, el monopolio comercial, que tenían los españoles, el reino español, que controlaba las Américas, es otra historia, sabes, hablando de esa historia, hay un excelente libro, que se llama, The Jewish Pirates of the Caribbean, como no, como no, y habla acerca, de que los piratas, los primeros piratas en el Caribe, eran de hechos judíos, que no los permitían hacer negocios, no solamente los piratas, sino que, se dice que, no todo el 100%, pero gran parte, de la tripulación, de la Pinta, la Niña y la Santa María, eran de los marranos, los marranos, eran los conversos, los judíos, que tenían que cambiarse el nombre, y si tuve los apellidos, los apellidos de, bueno, Peté Pérez, Pinzón, Da Costa, Enríquez, que venían, que venían, eran de origen, sefardita básicamente, así es, de hecho, mi propia familia, te estaba contando antes que iniciáramos, de 600 años en Jamaica, no del lado Matalón, sino del lado Enríquez, Ok, y Enríquez terminaba, en EZ, y esa era la terminación, los nombres que, Con H sin H, Con H, lo que hacían, era que agregaban, ese tipo de terminación, nomenclaturas, para hacer cambios, y era como un, identificador, entonces, de hecho, los Lewis, era Levi, pero terminaban en IS, y Enríquez, era ES, y todo eso era, precisamente, para guardar, como que era el código, para decirte que, hey papito, yo soy de la tribu, pero me cambié el nombre, para salir de allá, bueno, pero, si tú pones a ver, no, para no dejarme el tema, pero yo creo que Panamá, una de las grandes, Panamá de verdad, es un paraíso, ¿no? es un paraíso fiscal, es un paraíso, multicultural, es un paraíso tropical, es un paraíso, de todo sentido, y nosotros no debiéramos, sentirnos mal, porque nos dieran, porque nos díamos, que vivimos un paraíso, todo lo contrario, los malos vivieron, los malos vivieron, infierno, total, no, los malos vivieron, infierno, si tú ves Panamá, por ejemplo, Panamá es un país multicultural, en el sentido de que, Panamá es su independencia, en 1903, y en esa época, había muy pocos panameños, residentes verdaderamente, aquí era un país muy pequeño, no éramos ni siquiera un país, éramos un departamento de Colombia, totalmente abandonado, y olvidado, por el centralismo de Bogotá, y sin embargo, aquí se prosperó siempre, una economía de servicios, comercio, donde empezaron a venir, no solamente descendientes europeos, sino mestizos, judíos, católicos, la independencia panameña, fue financiada, por muchos de los, por familias como los Brandon, por un lado, y los Pisa, por el otro, judíos panameños, que llegaron, los Cardoce, que llegaron, que llegaron a Maduro, que llegaron a Panamá, desde 1800 y pico, Fidanque, etcétera, además de Amador Guerrero, con, era colombiano, Amador Guerrero, nuestro primer presidente, fue colombiano, ¿no? Nuestro primer presidente, nació en Colombia, Amador Guerrero, ¿no? Y si te pones a ver, el segundo, la letra del himno, no la letra, la música del himno nacional, la hizo Santo Jorge, un ciudadano español, ¿no? Quien dibujó, el escudo de armas, de Panamá, que hiciera, si no me equivoco, Nicanor Villalá, si no me falla la memoria, pero el que diseñó, el que lo dibujó, fue Max Lem, ciudadano alemán, que era profesor, en una escuela aquí en Panamá, y si nos vemos más adelante, tú ves, ¿quién fue el que hizo la marcha a Panamá? Que era Eduardo Maduro Lindo, judío, sefardista, y si nos vamos a ver, Gaspar Octavio Hernández, era un negro colonial, fue, que murió muy joven, era en su momento, el periodista más destacado, y fue quien hizo el canto a la bandera, Amelia Dennis de Casa, una mujer, que hizo la poesía, el Cerro Ancón, y Panamá es el primer país, fuera de Israel, que tuvo presidente judío, Erick del Valle, Max del Valle, Panamá es de los primeros países, que tuvo presidenta mujer, y también tuvo presidentas de la corte mujer, y ha tenido presidenta de la asamblea mujer, y así nos vamos, y al momento en que había, ¿quién le puso a la banda presidencial, a Erick del Valle siendo judío? Camilo Gossainé, que era libanés árabe, entonces eso no lo vemos, y pretendemos que el PNUD, y estos organismos, llenos de viatiqueros profesionales, vengan a darnos clases de multiculturalidad, cuando nosotros mismos no, y ese es lo que llamo el tercer mundismo, o complejo de inferioridad, que ni siquiera, no nos conocemos, y porque no nos conocemos, no sabemos para dónde vamos, y como no sabemos para dónde vamos, estamos dando tumbo, digo yo. Yo comparto mucho tú, esa preocupación de que Panamá es como, Panamá es un niño que le da un buen dinero, con el canal, y no sabe cómo producir más, ni tanto, mira, ni tanto, porque, porque, o sea, ni tanto, porque, porque Panamá verdaderamente, no, no empezó a recibir ingresos, no diría suficientes, pero por lo menos, equivalentes, sino ya después de 1999, ¿no? Bueno, porque antes simplemente teníamos una, una mesada de 10 millones de dólares, y recuerda que antes cuando había la zona del canal, Panamá no tenía acceso a sus puertos, los puertos eran controlados por los gringos, la ciudad de Panamá estuvo dividida, estuvo separada, o sea, el país estuvo cortado a la mitad, por la, por el canal, y, y recuérdate que antes del 64, o antes del 62, que se construyera el Puente de las Américas, había que cruzar todo por ferry, ¿no? Así es la cosa. Sí, 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 o sea, el, 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 el Puente de las Américas se construyó en 1962, antes de eso, había que cruzar en bote, cuando tú querías ir para el interior, tenías que buscar un ferry, o una canoa, cómo pasaba tu carro, o sea, y todo eso son costos que ha costado que Panamá no se desarrollara, a lo mejor, como se puede haber desarrollado mejor, el mismo, la misma infraestructura de la zona del canal con el, con el, con el, de la zona de las bases, hizo que Panamá creciera como un chorizo, eh, y por eso tenemos una forma peculiar, así que, o sea, que Panamá ha hecho, sí, ahora tenemos, ahora, eh, tenemos, regresamos con ese recurso, pero Panamá se sacrificó, promundo y beneficio, que esa es otra mentalidad que tenemos que quitar, Panamá no debe sacrificarse por uno beneficio, Panamá debe sacrificarse por su propia gente, eso no quiere decir que somos nacionalistas ni nada, pero tú tienes que defenetar la gente de tu casa primero. Primero lo tuyo, claro que sí. Exacto, ¿no? Como cuando estás en el avión. Exacto. Ponte la máscara primero, luego ayuda a otros. Exacto. No, porque, porque al final Francia y Estados Unidos, ellos no están pensando en el bien común y en ayudar a los otros países, no, ellos están pensando es como carajo imponen su geopolítica. Así es. Y Panamá debe hacer lo mismo dentro de su propia realidad, dentro de su entendimiento, que somos un país chiquito y no podemos ponernos a rufiar de tuba a tuba, pero tenemos que tener estrategia, tenemos que tener cabeza, tenemos que tener diplomacia y juegos geopolíticos. Lo que pasa es que aquí los presidentes, todos quieren ser una especie de, y con el mayor de los respetos a todos, pero en su gran mayoría pareciera que todos quieren ser nada más una especie de cantalante, de la tuna nacional y está tirando besitos y entregando blolipop y vaina. Y tú me entiendes? eso no funciona. Entonces cuando van a Francia y lo pasean por el Palacio de Versailles, son esos bufones. Quedan, quedan, quedan sorprendidos. Sin acordarse que antes el Palacio de Versailles era una vaina bien bonita, pero estaba lleno de mierda porque no tenía acusado y todo el mundo hacía bufón en los pasillos. Así son los franceses. Wow. Puro esplendor, pero al final están lleno de mierda. Tú me entiendes? Me encanta. Adolfo, yo no sé si tú sabes, pero yo soy epiléptico. Yo solo sé que nada sé. Ah, yo no sé quién dio esa vaina, pero suena bien. So, yo soy epiléptico y uno de los temas que tú has estado moviendo, empujando es el tema de el cannabis medicinal en Panamá. Y digo que soy epiléptico porque uno de los tratamientos que a mí se me prescribió en Estados Unidos fue precisamente el cannabis. y entonces en Panamá yo es ilegal que yo me medique. Pero hasta que entonces echaron para adelante con este proyecto. Cuéntame acerca del proyecto. ¿Dónde está parado? ¿Cómo empiezo? ¿Y cuál es el plan? Bueno, antes de entrar en eso, yo nada más quiero hacer un, una de las grandes, eh, logros o uno de los grandes temas que a veces no se, no se entiende o no se toca en el tema, cuando venimos a tocar todo este tema del, sobre todo de la marihuana y de las drogas ilegales, porque hay drogas legales, hay drogas legales, es que eh, el Estado, el Estado, el gobierno, el Estado no debiera meterse en regular hábitos y costumbres de las personas. El Estado, en el concepto republicano, es el que, en el cual nosotros nos fundamentamos, nos fundamos de 1904, siguiendo el principio de los Estados Unidos de América y la declaración de independencia, es que tenemos un gobierno limitado, limitado significa que solamente tiene injerencia para temas básicamente políticos, administrativos y sobre todo de defender nuestros, los derechos de los ciudadanos. Eh, eh, pero el Estado por ningún concepto debe meterse en, por ejemplo, imponer u obligar a tomar terapias medicinales o a decirle a una persona no debes comer esto, no debes fumar esto, no te, porque al final mi cuerpo, mi decisión y si yo, eh, y cuando, y, y vamos a olvidarnos del tema recreacional que está incluido también, pero si nos limitamos al tema medicinal, ¿no? Que es el que estamos, eh, yo no creo, sinceramente, de que un burócrata detrás de un escritorio, en este caso del MinSA o de cualquier otro Ministerio de Salud de cualquier otro país, está en una capacidad mejor que yo, que junto a mi médico, de determinar qué es lo que yo puedo tomar, ¿no? Por eso, bajo ese sentido, eh, 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 todo el tema de la guerra contra las drogas y, 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 y la sobredosis y, y, y el narcotráfico y, y todo lo, lo, la violencia que ha traído es producto de esa fatal arrogancia de los burócratas de pretender, y ahí sumo también el tema del cigarrillo, ¿no? Yo no fumo cigarrillo, ¿no? Pero si alguien se lo quiere fumar que se lo fume. De acuerdo. Entonces, ese, 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 ese paso debiéramos de entenderlo ya, pues cada vez, la prohibición no, nunca resuelve nada, sino que crea simplemente mercado negro, y eso lo vemos en todas partes, ¿no? Entonces, haciendo ese comentario al lado, el tema de la, la ley de, la ley de marihuana medicinal, o de cannabis medicinal, como la han querido hacer aquí y llamar. ¿Por qué el nombre, por qué el nombre marihuana? Yo, bueno, el nombre, el nombre, el nombre marihuana es un término que viene de, de, de México y se utilizó cuando en el año, por primera vez cuando en el año 37 los americanos, estamos saltando, ¿no? Pero, pero, ¿por qué la marihuana es ilegal en un principio? Esto tiene su, su historia. Antes de 1900, o sea, desde los, desde hace más de 10 mil años hasta los años 30, desde hace más de 10 mil años hasta los años 30, la marihuana era el segundo cultivo más utilizado a nivel mundial. ¿Cómo? Se utilizaba sus fibras, de sus fibras se sacaban más del 90% de los textiles que se utilizaban para la ropa. Sí, el gembe es un cannabis también, ¿no? O sea, de sus fibras, de las fibras también se utilizaban, las fibras se utilizaban para sacar papel, la palabra, papel y telas, la palabra canvas, que es los cuadros, viene de cannabis, de todos los cuadros, las telas eran de cannabis, las velas de los barcos de Cristóbal Colón y las sogas y los arapeles, todo lo que era fabricado del cannabis. El aceite de cannabis era el segundo más popular después de la ballena para alumbrar antes del querosín. La semilla del cáñamo es la semilla, produce la proteína vegetal que más cantidad de proteína tiene en el mundo. Además, se utilizaba para tener cerca del 85% de todas las medicinas antes de que existieran las medicinas patentadas tenían un extracto de cannabis, de alcohol, de coca o de la amapola. Y así nos vamos. Entonces, se conocía siempre esa palabra como en Estados Unidos como cannabis o como hemp. Y cuando se quiso hacer una campaña de demonización de la marihuana liderizada básicamente por tres industrias, empecéndo por los Dupont que en ese momento estaban sacando los poliésteres y las telas textiles y querían competir con el cáñamo una gran competencia de la misma forma que la industria de las medicinas patentadas y también la industria del petróleo que veía del petróleo se sacaba del petróleo o sea, del petróleo también podías tener temas de biodiesel entonces y también William Randall Hertz que era el dueño de los más grandes periódicos de Estados Unidos y hacía y tenía empresas de cine tenía el mayor sembradío de árboles para sacar papel para sus propios periódicos y él veía en el hemp una competencia el papel de cáñamo como una competencia para sus papeles de madera se unificaron y empezaron a hacer una campaña de películas artículos entonces llamaban al cannabis lo empezaron a llamar como marihuana que era la forma en que le decían los mexicanos que en ese momento estaban entrando por Texas y era mal visto entonces así fue y eso fue lo que se así fue como se demonizó y así fue como empezó básicamente el tema de la famosa guerra contra las drogas volviendo a la ley en Panamá la ley de cannabis medicinal que es la ley 242 del 13 de octubre del 2021 que se aprobó luego de haber sido discutida por más de 10 no por más de desde el 2018 desde el 2018 porque esa ley esa es la primera ley de cannabis medicinal se presentó la presentó el diputado Pepe Castillo el partido panameñista en el gobierno de Juan Carlos Varela que fue una ley bastante modesta muy corta parca pero por lo menos si se aprobó en primer debate y fue la ley y fue como que la ley que rompió pues el dio ese primer paso pero después eso eso ya fue en las postrimerías del gobierno del presidente Varela y el presidente Varela como buen mojigato no nunca quiso él estuvo él estuvo en contra de todas estas cosas y simplemente no avanzó mucho pero después en el gobierno Nito Cortizo el ejecutivo hizo una comisión en presidencia ahí estaba el Mida estaba el Misi estaba no sé qué más donde no participó la gente el sector privado pero 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 ellos sacaron dos proyectos de ley el primer proyecto de ley fue el de cannabis medicinal que se aprobó luego de tres años de discusión pero sin embargo todavía no se ha reglamentado la ley la ley debió haber esta ley se aprobó en octubre del 2021 la ley dice que en 90 días debía salir la reglamentación eso se vencía el 15 de enero del 2022 ya vamos para abril vamos a entrar a mayo y todavía no se sabe cómo va a salir la reglamentación la responsabilidad de reglamentar el MinSA supuestamente entonces la ley para terminar la ley que salió no es una ley perfecta pero no es una ley perversa y es una ley que pudiera resultar en la medida en que la reglamentación que salga sea una reglamentación razonable coherente y que no venga a regular de una manera extrema la actividad y la industria a tal punto que no la haya prosperado entonces estamos en espera de que se reglamente tenemos esperanza de que vaya a salir bien esperemos pero al día de hoy no sabemos por qué la reglamentación no se ha dado hay un tema que está pendiente que si lo quiero tocar es que la ley y que fue un tema que causó mucho escosor y es que es el número de las licencias que se va esto es un tema importante distribución de productos cuando se la ley cuando se aprobó la ley en primer debate luego de discutirse la ley establecía la ley no tenía las licencias no eran integrales sino que había licencias para cultivo para aquellos que querían cultivar licencias para retail para aquellos que quisieran tener nada más el dispensario correcto no y habían licencias para transformación de los derivados o sea que eso quiere decir que yo eso quiere decir gomis comprar comprar o sea el que cultivo yo le compro la marihuana y entonces yo me la llevo a mi laboratorio y entonces hago los gomis hago los aceites hago no sé qué entonces eran tres como se hace en Estados Unidos ¿no? pero entonces hubo reformas internas que se hicieron en la asamblea cuando inició el segundo debate y fueron reformas no consultadas por lo menos con los quienes estuvimos por más de tres años manejando participando en este tema y lo primero que salió fue que 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 se cambió la estructura de las licencias y así fue como se aprobó y se aprobó que nada más que las licencias eran verticales eso quiere decir que toda licencia es todo tú cultivas produces y manejas el retail está bien pero no había pero lo que más sorprendió y causó rechazo se corrigió por ahora fue que decía de que solamente para efectos de regular el mercado o no sé qué cosa van a haber solamente tres licencias hasta el año 2045 que chucha entonces ese esa pero esa eso causó mucho eso pasó así bueno no trataron de hacerlo así eso causó que mucha gente se hiciera su escándalo y los medios se hicieron eco de eso y la asamblea reculó y entonces no lo dejó como estaba al principio de que cualquiera que quería aplicar a cualquiera de las tres podía hacerlo como por ejemplo los opioides la marihuana es una sustancia controlada igual que los opioides opioides son todas estas medicinas recetadas que usan para el dolor que cada día matan más de 25 personas todos los días cada mueren 25 personas en sobredosis de opioides y sin embargo aquí en Panamá yo sacaba una licencia de opioides yo cumplo yo cumplo mis requisitos y me la dan aquí bueno dijeron que iba a ser hasta tres después echaron para atrás dijeron que iba a ser hasta siete y bueno si hasta siete bueno no es perfecto pero bueno por lo menos son siete pero hay mucho rumor mucho rumrum y bueno hay un dicho que dice cuando el río cuando el río suena es porque piedras traen de que parece que la intención es que nuevamente en la reglamentación o por medio de una resolución ministerial solamente se vayan a abrir tres espacios lo que obviamente yo asumo que no no porque yo yo asumo que no la gente me lo dice yo creo que no porque yo no creo que la gente en Minsa a sabiendas de lo que pasó la primera vez vayan a venir con una jugada como esa pero de venir sería catastrófico porque estaría entregándole solamente a tres empresas un monopolio integral total de un negocio o de una industria porque la marihuana medicinal es un negocio y es una industria como la industria farmacéutica eso no tiene nada exacto pero es que hay gente que se asusta hay gente que se asusta es que nos criaron entonces pero bueno hay que esperar y yo espero y aspiro a que el Minsa pronto vaya sacando esa reglamentación y el compromiso que tuvo el Minsa antes en una reunión que tuvimos en enero era de que antes de firmar la reglamentación la iba a sacar públicamente para una consulta y esperemos que eso se dé y no se ha dado pero y esperemos que también cuando se vaya a dar las licencias no se vayan a venir con eso de que van a limitar nada más las licencias a tres sino que permitan que se suelten las siete que son las que permite la ley esa es una ley ahí se ha avanzado bastante por el otro lado que es la que he estado yo más empujando te puedo decir lo que yo pienso de esas licencias ya tienen nombre esa es la parte que me preocupa puede ser que si pero bueno yo si tienen nombre de apellido yo asumo que son esos tres que iban a salir la primera vez pero si son siete ya por lo menos hay cuatro para el resto pues pero el problema no es que se quieran el problema no es que algunos obviamente es un problema pero siendo sarcástico es que o sea es que el problema no es que algunos vivatos quieran cogerse los mangos bajitos que el problema que hoy en día pareciera que se lo quieren llevar a todos brother exactamente tú me entiendes eso no puede ser y eso es lo que pareciera pero vamos a ver yo no me quiero adelantar los hechos pero si yo nada más lo dejo como una especie de beware and aware de que esto puede pasar y ojalá que no pase porque sería se estaría no se estaría haciendo las cosas como son el otro tema el otro proyecto de ley que es un proyecto que no tiene que ver con marihuana tiene que ver con el cáñamo conocido como hemp el hemp es una planta de cannabis que no que tiene muy poco del cannabinoid de THC que es el que tiene efectos psicotrópicos o psicoactivos que a pesar de que es medicinal es el que como dicen el buen panameño es el que traba y entonces es el cáñamo no lo tiene y de ese cáñamo es donde se sacan por ejemplo en su gran mayoría todos los productos industriales que son la pintura los biodiesel la comida de alimentos y de animales los bioplásticos todos los bioplásticos todos los plásticos que se están prohibiendo el producto del supuesto cambio climático esas vainas se pueden reemplazar con cáñamo y ese proyecto de ley que no debiera tener mayores problemas tiene 32 meses de estar engavetado en la asamblea nacional ya que la diputada Kaira Harding que es la vicepresidenta actual de la asamblea pero es ella la que ha venido petardeándolo no petardeándolo es la que ha impedido que la comisión discuta el proyecto y yo me pregunto ¿qué razón puede tener una diputada que propone un proyecto se voluntariza para proponer un proyecto tan importante como este y en vez de impulsarlo lo que hace es que lo engaveta y ya van 32 desde octubre del 2019 este proyecto está durmiendo el sueño eterno y se han enviado mira aquí se han enviado cartas de la cámara de comercio del sindicato de industriales de la asociación de productores de arroz de chiriquí de la asociación panameña de exportadores de miles de productores aquí están los productores de leche grado C de parita de chitré de los santos que han mandado cartas solicitando esto no es un tema de fululinaria nada más no eso es lo que estoy viendo ¿no? ¿y cuál es la razón que ella va? no dice nada la asociación de productores de arroz de chiriquí porque el cáñamo nada no dice nada ella no dice nada lo único que dice que ella lo va a discutir cuando le dé la gana pareciera entonces yo con todo el respeto ya países como Costa Rica Colombia México Paraguay Uruguay Argentina etcétera están produciendo cáñamo aquí los agricultores se están comiendo un cable los arroceros van a perder pronto su protección arancelaria por los tratados de TLC de los Estados Unidos hay una empresa yo en lo personal represento una empresa americana que tiene cuatro años está esperando para invertir 25 millones de dólares en una empresa en una infraestructura de procesamiento de cáñamo y pretende con productores panameños sembrar 10 mil hectáreas utilizando a los panameños como colonos dándole semillas enojadas y no se puede hacer porque simplemente hay una persona con todo el respeto la proponente del proyecto que no lo quiere discutir y ya llevamos tres años de esto Nito corrió bajo una campaña de pro agropecuario él iba a impulsar el agropecuario bueno lo que pasa es que según lo que me han dicho es que el ejecutivo hizo lo que tenía que hacer en este caso al igual que con el proyecto de medicina el ejecutivo hizo la redacción del proyecto y me consta el Misi y el Mida han estado atrás empujando el tema del cáñamo pero en la asamblea el mensaje que dicen es que en la asamblea el que manda son los diputados así que ellos van a discutir eso cuando les dé la gana así que mientras 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 Pulolinares sea el único que esté chillando por esta vaina y nadie pues el que sigue perdiendo es el agro eso es lo que pasa me parece estúpido porque es una manera muy fácil de que le importa al político popularidad eso es lo que el político necesita la redacción yo en verdad yo no voy a adelantar pero a mí yo me puedo pensar qué incentivo puede tener una un diputado de proponer entonces ¿qué pasa? mientras el proponente de la ley no quiera discutirlo no se puede discutir y las tres veces que se ha tratado de reunir la comisión de comercio para discutir la ley viene la diputada y manda a cancelar la reunión entonces me pregunto ¿cuál es la razón? ¿por qué razón ella se voluntarizó a proponer un proyecto de ley que después trata sobre todas las cosas de evitar su discusión yo no quiero pensar que quiere pasar por Go como en Monopolio no lo voy a pensar ni lo voy a pensar lo digo de manera sarcástica sí porque Panamá es Panamá pero no entiendo yo en verdad no entiendo y no es posible y no es posible que otro diputado presente un proyecto similar yo no sé pero eso ya hay un proyecto presentado ya fue provijado sí pero parece que lo tienen de secuestrado bueno yo no sé pero yo yo conozco colombianos traquetos que trabajan de esa forma secuestran algo de valor ahí en la asamblea yo no tengo mayor influencia con nadie así que yo no sé qué está yo sí creo que si la diputada Harding está incómoda con el proyecto de alguna forma qué mejor lugar para llevar o aclarar o discutir o solucionar cualquier inquietud en el primer debate engavetándolo no se arregla nada pero hay que quitárselo así es bueno yo no se lo puedo quitar no 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 simplemente que otro diputado lo debe presentar yo creo que hay un caso Panamá el mensaje para ver fíjate que mi amigo Pineda el amigo Pineda que yo lo conozco hace muchos años yo fui director yo fui miembro de la Junta Directiva del Sporting en San Miguelito y él era diputado en San Miguelito así lo se ha conocido tengo una relación lo conozco tengo que reconocer que él fue él ha sido el único diputado que intentó o que lo hizo hacer una reunión e hizo una primera reunión y nombró una comisión para hacer para discutir el proyecto que se iba a reunir el lunes siguiente y vino la diputada y la suspendió y la anuló todo y eso es porque ella tiene la facultad de vicepresidenta o porque es la que presentó el proyecto porque ella ella no presentó el proyecto a ella se lo dieron para que lo presentara ella no ha escrito el proyecto ese proyecto ese proyecto se presentó se redactó en la presidencia junto con el de cannabis medicinal el de cannabis medicinal se dieron a Crispiano y Crispiano aunque se demoró tres años cumplió con su deber porque pasó la ley ¿no? y ya y Nito la sancionó y falta la reglamentación pero en el caso del cáñamo que entraron casi el cáñamo tiene 32 meses de estar parado en el go así que pero bueno vamos a ver qué pasa así que esperemos que recapaciten que locura y esta es una de las consecuencias de que por ejemplo Panamá tiene que entender de que tiene que cambiar su visión de ver las cosas y y y gran parte de los frenos que suceden en nuestra economía es producto de que hay una intervención excesiva del estado en la economía aquí nadie puede hacer nada sin que alguien apruebe un permiso o haga una ley o dé un visto bueno o otorgue una concesión una licencia y eso no puede ser así ¿no? y y porque solamente en el tema burocrático eh mira tú pues aquí 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 llevamos hay un grupo de inversionistas americanos que tres meses tres años esperando hacer una una inversión en Panamá para montar una fábrica para procesar cáñamo una hectárea de cáñamo te da hasta diez empleos ¿no? una hectárea de cáñamo si sembramos diez mil hectáreas no joda ¿no? y eso es retail eso ayuda al el cáñamo ayuda al sector primario por el cultivo al sector secundario por la industrialización y al terciario por el retail pero ¿a quién amenaza? a nadie es que entonces no me hace sentido porque ¿cómo pasa un proyecto? pero debiera debiera llamar a la diputada tú que eres famoso y eres así yo la conozco y pregúntale qué pasa para ver porque a mí yo toco machín con ella yo toco machín con ella a mí no me quiere hablar a mí la veo y me tuerce la boca ella me hizo ella me hizo la excepción en dos instancias ya de dejar ir al al pleno en la asamblea y dice que al trono como sea en t-shirt y jeans bajo el argumento cuando la gente se opuso ¿por qué no puedes ir en t-shirt y en jeans? bueno dice porque eso no es lo correcto ¿por qué no es correcto? ¿qué tiene malo ir en t-shirt y en jeans? porque dice que hay un protocolo pero cuando los indígenas el mayor protocolo que debieran tener los diputados es de ir es de uno ir no importa no importa cómo te vistas pero lo importante es la interesa del carácter y la transparencia como te manejas de nada me sirve vive saco todo bonito de Clubman del baratillo de Clubman como había yo me compraba mi ropa allá en el baratillo de Clubman todos los diciembre por 25 años estaba en liquidación por cierre yo me compraba ahí todo mi saco pero el protocolo debe ser transparente y si tú propones un proyecto preséntalo sobre todo si está importante pero papá tú sabes que las dos veces que yo he ido este año a esa asamblea yo estoy en el pleno 50% de los niños no vinieron a la escuela o sea te lo juro tú ve aquí enfrente al Instituto Alberto Einstein y búscame cualquier escuela de este país donde haya un grado de ¿cómo se dice? de desaparición de nueva tendencia por encima del 80% yo ahora te voy a poner por ejemplo yo no sé si el cáñamo no solamente es un tema de impacto económico ¿no? pero es un tema de impacto ambiental ¿no? esto va a leer parte del informe donde yo le hablaba de que el cultivo del cáñamo es uno de los más sostenibles conocidos ¿no? inclusive cuando no se cultiva con métodos ecológicos porque necesita mucho buenos aguas que el algodón por ejemplo y no necesita plaguicidas o herbicidas si se cultiva de una manera correcta ¿no? y uno de los beneficios también que tiene es que sirve para la regeneración de los como tiene unas unas raíces largas y fuertes que rompen la tierra seca y la airean además recoge casi el 60 o 70% de los nutrientes que toma de la tierra y sirve para sacarle los metales a la tierra entonces encima tiene es un tiene un potente factor purificador ya que puede absorber más CO2 y transformarlo en oxígeno que cualquier otra plantación o sea que los beneficios son por donde lo quieras ver y se pudieran y aunque en el caso nuestro gran parte de la materia prima va a ser para exportación porque ya el grupo que yo represento tiene clientes como Johnson y Johnson y farmacéuticas que le hacen las están haciendo todas las las botellas y frascos de medicina y de plásticos biodegradables así como las que hacen los carrizos y los papeles los platos de plástico se están haciendo de plásticos biodegradables de hemp tú puedes teniendo ya una instalación una una planta instalada de procesamiento del cáñamo y teniendo ya cultivadores cultivándolo tú vas a tener una materia prima que podrá que va a ser puede ser utilizada para que en Panamá que ahora mismo no hay se desarrolle una industria de productos de cáñamo papel bioplástico biodiesel tú sabes que por ejemplo en Europa todos los carros BMW todos los carros Bentley todos los se están haciendo todo lo que es el dashboard y toda la parte de adentro que era de plástico de petróleo se está haciendo de hemp de hemp toda la parte de adentro todo el dashboard el timón todo lo que la parte de las puertas que es así como del plástico todo se hace de hemp eso es parte de las cosas que nosotros queremos hacer aquí que si pudiéramos hacer una inversión local podemos exportar todo eso a países europeos Panamá es un país que no produce mucho es un país de servicios si tenemos la oportunidad de que es lo que quiere el gobierno que es lo que quiere el MEF generar más ingresos claro sabemos que financieramente el gobierno está hasta la shit puede COVID dejar un peor y yo me pregunto si tienes una oportunidad aquí para legalizar la marihuana medicinal eso es eso es un impuesto eso te va a generar obviamente solamente en Estados Unidos eh lugares como Oregon y hay otros estados California no porque California California el problema es que California es como un Venezuela en Estados Unidos que gastan más de lo que tienen pero es uno de una de las industrias es la sexta industria más grande del mundo si fuera un país independiente pero muchas ciudades y muchos países muchos estados en Estados Unidos que antes de la legalización de la marihuana estaban quebrados de producto de estos revenue que han legalizado se han vuelto a números negros California estaba quebrado no tiene tanto déficit fiscal producto de esto bueno esta es una de las anécdotas más interesantes que me sé de California que cuando ellos estaban quebrados no sabían no tenían idea de cómo iban a ganar más dinero de impuesto y una de las ideas que se les había ocurrido a estos locos era poner propagandas en todas las placas de los carros que las nuevas placas iban a ser digitales y las propagandas iban a servirles ahí iban a generar impuestos y uno agarró y dije que pero nada más legaliza y eso lo sacó el tema como porque bueno digo ahí la reglamentación es importante y por eso estamos un poquito preocupados en no saber por dónde va a venir porque por ejemplo de nada sirve que tú que no creo que va a ser el caso de Panamá porque una de las cosas que salieron una de las cosas que se quedó claro desde el principio es que no se le iban a poner impuestos especiales a la marihuana al cannabis medicinal en adición a los que tiene cualquier otra empresa en Panamá pero California por ejemplo y Nueva York han 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 regulado y y creado y entre las regulaciones le han puesto tantos impuestos y regulaciones excesivas a la industria que el producto final no solamente el producto final sale con un precio excesivamente caro al consumidor y entonces muchos prefieren seguir utilizando el mercado el mercado negro ¿no? entonces y ese es el tema por ejemplo que que ojalá por lo menos no fue el que yo traté yo tuve yo tuve desde hace más el 2017 yo he estado representando la cámara de comercio industria agricultura de Panamá en este tema y es el mensaje que hemos querido dar o sea si hay que regular sí pero pero no nos volvamos locos ya en Panamá se venden sustancias controladas como los opioides y los opioides que son mucho más tóxicos y mortíficos que la marihuana que al día de hoy 10.000 años después de su uso conocido no hay un solo muerto registrado y confirmado por el uso único del cannabis no lo hay búsquenlo no lo hay si lo hubiera nos lo estarían enseñando todos los días 100% 100% no lo hay no hay que inventar la rueda aquí ya tenemos una regulación para el manejo y comercialización de sustancias controladas que es la que se utiliza para los opioides que debería ser similar y adaptarse a la del cannabis medicinal yo te voy a decir una cosa que a mí me sorprende la cantidad somos un país muy conservador para unas cosas somos un país conservador para unas cosas y somos pero el problema no es ser conservador el problema es ser mojigato y tercer mundito ¿qué es mojigato? mojigato es mojigato es pretender arroparte en mantos de pureza pero 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 y hacerte hacer ver que te chocan ciertas cosas cuando al final tú lo haces lo mismo tú haces la misma maleantería eso es un poco de lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos con los liberales y los demócratas y liberales del far left que se están arropando totalmente en pureza y la nada comienzan a salir estas bellezas y esto todos los intereses financieros y todas esas vainas detrás de todo la diferencia entre el demócrata el político demócrata y el 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 lo que pasa es que el partido demócrata donde estamos estamos yéndonos a la política americana el partido demócrata originalmente en Estados Unidos en Estados Unidos tú quieres probar matzá tú tienes idea yo he probado matzá como no sabe igual matzá matzá eso es buenísimo esta mierda ok esto sabe a la caja el matzá es el pan judío que no tiene levadura o no tiene no tiene levadura pan sin levadura este es el pan que se come que empiezas eso se lo comían dice que cuando cruzaban el el desierto y vaina exactamente y lo hacían por por bueno por por porque on the go it has to be on the go no 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 tenían tiempo para que el pan se levantara entonces quedó un galletado yo te voy a decir para que es lo único bueno esto el matzá bolso que te va a hacer en los Jewish coffee shops en Nueva York son una locura como el pastrami el pastrami el Jewish deli cuando tú vas a un Jewish deli en Nueva York hay dos cosas buenas que son judías y el pastrami o el rubens el rubens sandwich en Nueva York es orgánica en Nueva York tiene dos cosas buenas de judíos los abogados y los delis pero los judíos abogados siempre ¿sabes por qué los judíos tienen fama acertada ¿no? de ser financiistas y de y abogados y ejercer profesiones liberales y los y porque 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 históricamente sobre todo en Europa en la edad media y hacia ya a finales del siglo XX o finales del siglo XIX los judíos tenían prohibido ejercer el comercio no podían no podían en ciertos países europeos y solamente no podían en Europa por eso que y por el otro lado por el otro lado los católicos cuando vivíamos en el tiempo del Vaticano la Inquisición la usura el prestar plata que se llamaba usura con interés estaba prohibido por la iglesia entonces eran los judíos que eran siempre detrás de un rey había el banquero judío que era el que y por eso que los Rothschild más que una más que una teoría de conspiración ellos fueron los que crearon el tema bancario como lo conocemos hoy en día porque no no podían hacer otra cosa que eso no no estaban permitidos no estaban ellos no podían tener negocios y si tenían negocios tenían el corrigan el riesgo que llegaba una época que llegara un rey antisemita o lo que sea y se los quitara entonces ellos se concentraron básicamente en el trade en el trade que es negociar intermediación financiera asesoría o sea intelecto las leyes exactamente todo todo suceso histórico tiene su o toda o toda tiene su toda toda realidad tiene su sustentación en la historia me parece a eso a eso me refiero cuando inicié el podcast dije tú sabes mucho de varias cosas no de todo pero yo no soy todo no eres pero tú tienes estos insights yo soy judío y yo no estoy enterado se llama cultura general no 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 esta es general no para mi generación que no leyó mi generación no está leyendo lo que pasa es que bueno a mí en lo personal me gusta mucho la historia y me gusta conocer la biografía personajes y la historia sobre todo uno de los grandes errores uno de los grandes pecados que tenemos como nación como país como nacionalidad es que el panameño desconoce su historia y desconoce su historia y es un pecado de es el pecado de nuestra malísima educación pública y la privada tampoco que sea la gran cosa pero por lo menos es mejor que la pública y no debiera ser así ambas debieran ser de excelencia yo fui de escuela privada y yo he aprendido más de historia panameña de las obras de Diego Valdía que lo que yo escuché es un pelado muy inteligente bueno él es si no me equivoco disnieto o tataranieto de María Olimpia de Valdía la la Londra chilicana ¿no? una gran poetisa ¿no? y si no me equivoco él es nieto de Mario J. Valdía un gran político y periodista liberal panameño y gran periodista también pero nosotros al desconocer nuestra historia o sea no sabemos de dónde venimos y por lo tanto no sabemos para dónde vamos entonces tú ves por ejemplo así es yo cada vez que veo a políticos cuyos apellidos son obviamente de otros de otras fronteras y no los digo de una manera despectiva sino como una realidad fáctica ¿no? ya sea que sean chinos o europeos o no sé o rusos o lo que sea para poner un ejemplo y tú ves que están hablando de en contra de los de la migración ¿no? y yo soy una persona que creo que Panamá como país de inmigrantes debería tener una política de 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 promover la la migración totalmente de acuerdo que no pero no la migración que quiere proponer las Naciones Unidas y los EDS y vainas y que entre todo el mundo y que viene aquí todo el mundo es a welfare y el estado tiene que no 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 mira lo que está pasando a Suiza bueno mira lo que está pasando mira lo que está pasando a Suiza lo que está pasando a Alemania lo que está pasando a Estados Unidos ¿no? aquí lo que nosotros tenemos que hacer como se hacía o sea América Latina y pongo el ejemplo de América Latina América Latina y que en su momento en el siglo XIX países como Venezuela y Argentina Argentina llegó a ser el país más rico del mundo en 1905 entre 1870 y 1910 Argentina era el país más rico del mundo donde más gente llegaba a emigrar Cuba era entre los 5 o 6 países con los niveles per cápita más altos del mundo con toda la dictadura de Fulgencio Batista no estoy defendiendo a Fulgencio Batista pero cuando entró el populismo latinoamericano promovido por las venas abiertas América Latina y Fidel Castro y ese combo ahora mira tenemos a Argentina como está es una cómica tragicomedia de lo que era antes Venezuela 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 es un infierno dantesco ¿no? y lo digo con mucho dolor porque yo conozco Venezuela un país hermoso tengo amigos venezolanos con ellos compartimos parte de nuestra cultura caribeña oímos salsa tomamos ron tomamos tabaco ¿no? y tenemos que entender que mientras sigamos apostando a seguir las instrucciones de los organismos internacionales y sigamos con la mentalidad de que el Estado es el que tiene que resolver todos los problemas cuando el Estado por lo menos en Panamá no puede ni recoger la basura ¿no? estamos mal ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que promover? hey libre mercado desregular la economía bajar los impuestos el reducir el gasto público no puede ser que aquí en Panamá no gastemos 500 millones de dólares al mes al mes en planilla en una planilla ineficiente una planilla que estorba pero entiendo que ha ido subiendo esa planilla para más el país que la planilla más aumentó en pandemia a nivel latinoamericano ¿aumentó? sí, sí, sí no solamente que aumentó es el país que más aumentó la planilla entonces aquí tenemos que hacer lo que ha hecho países como Estonia ¿no? lo que ha hecho Uruguay ¿no? de descentralizar hay ejemplos ¿no? hay ejemplos y obviamente hay que purificar de alguna forma el órgano judicial darles su independencia económica y política porque sí porque que esa es una de las funciones principales del Estado pero hoy en día con un órgano judicial mediatizado aquí en verdad cada uno queda a discreción de cuánta influencia puede comprar o no porque y eso es horroroso ¿no? así es es horroroso curioso curioso que lo digas porque la mayoría van a pensar que el problema de Panamá es el gobierno y los diputados y se les olvida totalmente el órgano judicial yo creo que el problema no estoy diciendo que no son el problema yo creo que yo creo que si tú para poder empezar a arreglar nuestros problemas institucionales tú tienes que partir con el órgano judicial mientras el órgano porque la la el de manera institucional la asamblea no va y es como el tema de la asamblea la asamblea muchos critican a los diputados con justa razón pero por el clientelismo que manejan pero también hay que ver un mea culpa de la población en general ¿no? porque porque al final al final al final ¿quién vota por ellos? así mismito ellos no llegan ahí porque se robaron la elección o no 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 ahí ahí la asamblea es un espejo y un reflejo de cómo somos nosotros como sociedad entonces en la medida en que los votantes esto no tiene nada que ver con ricos pobres ni casi pero en la medida en que nosotros queremos como votantes como ciudadanos un cambio tenemos que ver y y y y estar claros en qué clase de perfil queremos como personas mira lo que pasó con esta asamblea esta asamblea en las elecciones pasadas se hizo una campaña bien organizada y bien fondeada y yo diría que bien eh intencionada donde se hablaba de no a la reelección como si esa frase hueca y vacía eh fuera lo suficiente como para que ya todo el mundo que saliera bajo bajo ese eslogan iba a ser bueno y entonces fíjate es esta y el no a la reelección funcionó en el punto de que creo que el 70% de los diputados hoy en día son son nuevos y y y y esta asamblea no creo que se ha caracterizado por ser una de las mejores en los últimos tiempos yo no voy a empezar a decir si es mejor o mejor que la anterior pero pero por lo menos está igual yo te voy a decir cuál es el problema fundamental para mí en esa campaña de no a la reacción que ahora hay un par de individuos que son muy populares en la asamblea y ahora resulta que se van a reelegir justamente pero la reelegir la reelegción mira entonces yo creo que yo creo que yo yo la reelegción no debe darse a mi criterio a título presidencial como la tenemos nosotros pero yo no veo ningún problema en que la reelegción se dé a nivel de diputados ni de representantes de corregimiento es que eso no vas a resolver el problema porque tú puedes nombrar como pasora tú vas a nombrar a gente nueva con la misma cabeza y la misma actitud y no vas a resolver y ahí demostraste que no la reacción no funcionó porque no es el problema el problema no es el perfil y hay un tema constitucional que es bien complicado de resolver y no se va a resolver si se lo seguimos dejando a los diputados que es cambiar la forma en que se eligen los diputados que es a nivel circuital y deberían ser por lo menos a nivel provincial eso hace y va a obligar a que a que la gente no tenga a que los diputados no tengan tanto una una mentalidad tan tan pueblerina o aldeana a nivel de circuito que eso es lo que y el diputado en verdad no está el diputado no está para representar a su circuito o por lo menos solamente a su circuito sino a toda la nación a todo el mundo sin embargo aquí mira la ley de cáñamo es una ley que va que va por lo menos a beneficiar a todo el sector agropecuario que emplea al 35% de la población del país lleva 32 meses esperando la asamblea pero sin embargo todos los días se están aprobando leyes de que la feria del guandú que si el día del almohado que si no sé qué cosa que si el día de la mujer y que el ministerio de la mujer y vaina y esto que nos va a traer plata al país no lo toca y digo ministerio de la mujer porque en este país no se necesita un ministerio de la mujer como no se necesita tampoco un ministerio de hombre para nada yo tengo dos hijas y yo tengo una esposa las tres son profesionales hermosas e inteligentes y yo soy parte y yo vivo orgullosamente en un matriarcado ¿no? y la famosa equidad o igualdad de género eso no se consigue eso 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 no se consigue estableciendo cuotas por ley para que las mujeres ocupen posiciones sino que se se arregla estableciendo normas para que todo el mundo sea igual ante la ley y se reconozcan a las personas no por su sexo ni por su género ni por su raza ni por sino simplemente por sus méritos y su ejecutoría sean blancos negros chinos mujeres gays lgt no sé eso es irrelevante Martin Luther King cuando hizo su discurso famoso dos tres días antes que lo mataran él no hablaba de cuota racial él hablaba de un país donde la gente no se le juzgara por el color de su raza sino por la interesa de su carácter y todo eso y por sus méritos todo eso se echa al piso cuando empiezas a crear por ley cuota para los lgt cuota para las mujeres yo digo yo soy pelirrojo y zurdo los pelirrojos somos el 10% de la población yo quiero mi representación perdón los suros somos el 10% de la población y los pelirrojos el 1% cuál es mi cuota pues yo estoy de acuerdo yo 100% a mí no me importa qué tienes entre las piernas o qué color es tu piel me importa es tu capacidad es verdad that's it por ejemplo mira yo una de las primeras personas que habló para que no me vayan a caer los progres encima yo no soy conservador yo no soy ni de derecha ni izquierda yo me considero una persona yo me considero un libre pensador de ideología liberal no el libre al de los Estados Unidos sino la liberal clásico de los que aquí pensamos que el individuo en el individuo está la fortaleza de toda la sociedad porque la sociedad al final es un conjunto de individuos y si cada individuo actúa de una manera buscando su propio beneficio a todos le va a ir bien en verdad y a veces y el liberalismo como nosotros lo vemos acepta y reconoce la libertad de cada quien de pensar como quiere y por ejemplo yo como católico bueno yo no voy a misa pero yo soy católico yo no me considero ateo yo trato de seguir los lineamientos espirituales cívicos y éticos de la que yo llamo la moralidad judeocristiana es que básicamente muy parecida al final los cristianos venimos del judaísmo y el islam viene del cristianismo o del judaísmo también y al final todos somos sobrinos nietos de Abraham así es pero yo me acuerdo que yo en el 2015 escribí un artículo que fue el primero que te hablaba donde yo decía que mira el tema del matrimonio gay yo como católico yo digo que mira cada quien si se quiere casar por base a la religión que sea debe seguir los lineamientos dogmáticos que establece esa religión si yo me quiero casar por la iglesia católica o me quiero casar por el judaísmo o por el islam o por yo no sé los mormones yo tengo que seguir las normas dogmáticas de esa religión y ahí nadie se debe meter ni el estado se debe meter en eso pero otra cosa es no la otra cosa es la ley del hombre el estado no debe discriminar a nadie por razones de sexo ni de raza ni tampoco de preferencia sexual para decirlo así en el sentido de que ¿por qué? porque el matrimonio civil que es el que yo yo creo que aquí hay que dar ese paso prontamente y lamentablemente la corte no estuvo a la altura de las circunstancias una vez más en este tema yo creo que el que por ley se le prohíba a ciudadanos panameños o extranjeros que sean adultos y que sean y que tengan la capacidad intelectual suficiente para contraer contratos obligaciones y deberes que no se les debe prohibir si ellos deciden llegar establecer una relación contractual de vivir en común con otra persona independientemente de su sexo ¿no? eso es un tema civil el matrimonio civil es un contrato un contrato entre dos personas adultas mayores de edad con capacidad de 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 tomar derechos y obligaciones que han decidido vivir una vida en común en sociedad una vida en común bajo un mismo techo y eso tiene repercusiones civiles como testamentaria de herencia de 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 toma de decisiones en caso de que uno quede eh eh inhabilitado etcétera etcétera y en eso el estado no debiera discriminar ¿no? eh y y y eso pasa cuando 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 se hacen políticas públicas en base o fundamentado en creencias religiosas otra que le acabamos de pasar el viernes santo y yo estaba en la tabla ¿no? porque la familia muere en la tabla yo estaba en la tabla llegué el jueves el jueves a la tabla después de casi seis horas de camino y quería ir a la tabla de un combate tomamos una pinta con mi hija de 21 años la tenían cerrada porque el alcalde de la tabla resulta que es uno de los más mojigatos de este país y decretó ley seca desde el jueves carajo es que la fe la fe como la sexualidad no se puede decretar imagínate tú me entiendes o sea porque yo tengo donde dice en la constitución o donde dice en qué ley porque el funcionario público no puede hacer sino que lo que la ley le permite que un alcalde puede por medio de un plumazo decime a mí que yo no puedo tomar ¿por qué? ¿dónde está eso? ¿tú te imaginas que yo soy alcalde de Panamá y como es pesa entonces ley seca nadie puede comer tú eres judío ¿no? si tú te quieres tomar una pinta el viernes santo ¿por qué tú no la puedes tomar? total y yo que soy católico es más eso además demuestra no solamente una mojigatería sino una ignorancia hasta de la religión porque si tú te pones yo no soy tampoco un experto pero lo que yo sí sé una de las cosas que me enseñaron es que el primer milagro de Jesucristo ¿cuál fue? convertir el agua en vino no la convirtió en leche ni en jugo del prado la convirtió en vino y la última cena ¿qué fue lo que sirvió? ¿qué fue lo que sirvió? ah vino también entonces ¿de dónde viene eso? de la ley seca ¿no? entonces son esas cositas pocas cositas estas son cosas un poquito más superficiales que parecieran superficiales pero no lo son que tenemos que empezar a dejar de abandonar ¿no está el Ministerio de Seguridad ahorita mismo entregando unos libros todos religiosos bueno eso eso sí Zuleta ¿qué es eso? yo no sé yo no me había visto las fotos y vi el chatter que se forma en todo ahí me dijeron es que parece que como que Tom Cruise es amigo de uno de los que ha llegado ahí de la Scientología ah no encima de toda la Scientología no sí 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 libro de la Scientología no sí 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 ay yo pensaba que era algo cristiano católico dice que parece que uno de todos manes fue a la escuela contra un cru una y una así y se fumó ese bate y pero uno bien malo haya la bestia pues sabe nada sabe nada digo yo si tú si tú crees que la religión lo hicieron los marcianos está bien pues tú básicamente la vaina de la Scientología ellos creen que el el Mesías había venido ni un platillo volador iba yo o sea una una como una un Star Trek Bible una una así tú te viste la obra en Broadway cuál la de Book of Mormon no hermano la escribieron los pelados de South Park ah sí ah entonces es buena entonces exactamente y es un grubeo hermano es un grubeo pero tan tan bien hecho tan tan bonito que nadie ha cancelado la obra por más que hace no la he visto a su humor de otra religión sí sí ok mi hija mayor bueno nosotros somos muy amantes del teatro mi hija mayor hace teatro como tú sabes mi otra hija es bailarina de la ley de la casa moderna pero no la voy a tener que voy a tener que si te vas a New York oye lo que bueno no voy a irme de viaje en noviembre si Dios quiere por primera vez en mucho tiempo así en familia estaba entre Nueva York por un lado y Buenos Aires y vamos allá a Buenos Aires Buenos Aires te va a rendir el dólar eso fue una de las razones principales y la otra es que bueno ya Nueva York yo he ido un par de veces a Nueva York hace recientemente en los últimos cinco años yo he ido a Nueva York como una vez o dos veces mi esposa estuvo hace poco mis hijas también estuvo bailando allá así que vámonos yo en verdad Buenos Aires tengo como seis años y es una belleza así que vamos a decir si puedo ir si pasan la ley del cañamo una vez por todas amén ojalá te voy a decir que después del podcast quiero que toquemos bases sobre ese tema porque sí definitivamente que no veo como Panamá no gana este proyecto me gustaría ver como te puedo dar la mano porque bueno no mira por lo menos a título de que la gente se entere de que esto está pasando yo no sabía yo en verdad yo no es que quiera joder pero yo no veo o sea pero tampoco me da una razón no ha habido una iniciativa legislativa con una con una posibilidad tan grande de impactar positivamente un sector el sector agropecuario que está tan golpeado como esta en los últimos 50 años y sin embargo en la comisión de comercio que es la comisión donde está engavetado ese proyecto han pasado por lo menos tres diputados que han sido presidentes de esa comisión los tres diputados han sido son diputados de circuitos del interior de la república o sea que donde la economía es meramente agropecuaria me refiero a los dos diputados de Santiago el PRD ambos fueron presidentes de la comisión de comercio una entre el 2019 al 2020 y el otro entre el 2020 al 2021 y ahora con Roberto Ábrego de Chorrera también un sector y pareciera que la diputada Caira Jardín tiene tanto poder que no les permite a ellos mover ese proyecto vamos a ver cómo le damos la vuelta a eso vamos a ver vamos a ver hay que prenderle vela a los santos yo no sé o a Xangó Mayé y Yemayá ahí como dicen yo no sé hey Fulo hermano gracias por estar aquí paps como no gracias a ustedes hey de verdad que es un es un placer conversar contigo me puedes invitar cuando quieras me puedes invitar un huevo una y así entonces yo traigo un poquito de spirits nice pasealo pasealo a los Jorogan una y así epa hey yo estoy con lo mío tú porque ya padre de familia yo puedo traer yo puedo traer también mi mi receta medicinal está bien eso es mi problema está bien bueno mi hermano es gusto verte igualmente gracias dale papá placer